Se ofrece en venta esta finca ganadera de 62 hectáreas, tiene una topografía, un relieve totalmente plano. El clima de la región es un clima cálido. Los ganaderos se van a encontrar con una finca muy bonita, hecha, organizada para trabajar con ganadería. Tiene una capacidad para sostener unas 120 cabezas de ganado. Quiero contarles que es una finca que de las 62 hectáreas tenemos 60 en pastos mejorados en diferentes braquiarias y tenemos 2 hectáreas en árboles maderables. En infraestructura contamos con esta casa de campo sencilla, muy humilde, de 3 habitaciones. Esta primera habitación, esta segunda habitación, esta tercera, esta cocina con instalación de gas, este espacio para comedor y esta parte del frente como una sala de estar. La infraestructura también tiene este corral en estructura metálica y también con estructura en madera, con dos embarcaderos donde ustedes van a poder trabajar su ganado muy bien y muy fácilmente. Van a disponer de múltiples potreros cercados con alambre de púa y cerca eléctrica. Múltiples potreros para que ustedes puedan darle manejo, hacer la rotación de su ganadería. La finca les brinda o está aprovisionada con 3 caños, 3 pozos profundos, 4 lagunas. Tiene a disposición esta laguna que está aquí al pie de este molino de viento, esta segunda laguna, esta tercera y esta cuarta. Al pie de la casa van a disponer de este pozo profundo con su filtro de potabilización. El segundo pozo profundo está en un punto medio y el último pozo profundo está donde está este molino de viento en la parte del fondo al pie de esta laguna. Tiene a disposición 3 caños como lo dije, este caño que está aquí iniciando, este en este punto medio y este otro que está aquí en la parte del fondo que no se alcanza a ver por la vegetación. Dicho lo anterior, entonces la finca está muy bien aprovisionada o tiene buen acceso al tema de agua. Quiero decirles que también la finca tiene instalado la línea de energía eléctrica y la línea del gas domiciliario. Todos los servicios básicos están ahí puestos dentro de la finca. La ubicación de la finca es la siguiente. Está a 25 minutos de la vía nacional que conecta Villavicencio con Yopal. Está a unos 25 minutos de la ría urbana de Aguazul, Casanare. Está a unos 45 minutos aproximadamente de Yopal. Para quien no conozca esta zona que yo le estoy nombrando, quiero decirle que esto es al oriente de Colombia en un departamento que se llama Casanare. Para que tengan en cuenta las personas que están en el extranjero y los que están en otra parte del país. Muy buena ubicación. Escuchen lo siguiente. Está a 25 minutos de Aguazul y está a 25 minutos del cruce que viene bajando de Bogotá, Tunja, Sogamoso y llega en Aguazul. De Aguazul a la izquierda cogen hacia Yopal y hacia la derecha cogen hacia Villavicencio. Y Aguazul queda como en ese punto medio. Entonces la finca está a 25 minutos de ese punto medio. Y está ubicada sobre una vía pavimentada y esa vía pavimentada es una vía municipal que conecta a los municipios de Aguazul y Manica, Sanare. Exactamente está en una vereda que se llama Salitrico. La finca colinda en aproximadamente 300 metros con esa pavimentada y sobre esa pavimentada van a tener a disposición servicio de transporte público constante todos los días. Entonces, dicho lo anterior, la ubicación de la finca es muy buena. Ojo al precio. Esta finca vale 1.364 millones de pesos. En dólares sale valiendo aproximadamente en unos 350 mil dólares. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que la hectárea sale a 22 millones de pesos. La finca tiene 54 hectáreas con escritura pública y certificado de libertad y tradición sin ningún inconveniente. Quiero decirles que no se reciben ningún tipo de propiedades, no se reciben cambios, permutas. Únicamente se está a disposición para de pronto negociar en efectivo, es decir, para pagar la finca solo en dinero, más no pagarla con propiedades. Al inicio del video les conté que la finca tiene una topografía toda plana. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún agricultor quiere pasar esta finca de una finca ganadera a una finca agrícola, lo puede hacer porque son tierras todas planas, son tierras buenas, son tierras que le van a permitir a usted tractorarlas, ararlas en su gran mayoría. Y lo más importante, que van a tener buena disposición, buen acceso a agua. Como último punto, quiero pedirle el favor a todas las personas que en este momento están viendo este video, que se lo compartan a sus amigos, a sus familiares, a quien usted crea que le pueda servir esta finca. Le agradezco mucho a esas buenas personas que comparten este video. Y también quiero decirles que si ustedes quieren seguir viendo más fincas, más propiedades que salen disponibles para la venta, debajo de este video, al costado derecho, les va a aparecer la opción donde ustedes pueden seguir, seguir esta página, este canal. Para con eso, ustedes van a tener aquí una fuente de información donde van a poder ver muchas propiedades que salen disponibles para la venta. Y no se vaya este video sin antes dejar un buen like, un buen me gusta.